Bueno gente, espero que tengan un buen día. Este universo creado por el usuario Finstation, no tiene un nombre oficial ni tampoco un lore de origen. Pero en sí, es simplemente una infección zombie sin etapas. Pero, por lo menos si presenta un lore en los personajes y eso será lo que les contaré. Inicialmente cuando comenzó el caos, Twilight comenzó a escribirle a la princesa Celestia, esperando que ella tuviera alguna solución a lo que estaba pasando. Pero, Celestia nunca respondió. Sin embargo, Twilight siguió escribiéndole, con la esperanza que alguna carta fuera respondida. Pero cuando descubrió a Spike muerto afuera, eso la llevó a una espiral delirante. Decidió ir al bosque en busca de Secora, pero un infectado la mutiló después de haber sido mordida en su pierna delantera. Ahora, Twilight deámbula siendo una infectada por el bosque Everfree. Applejack junto a Apple Bloom se vieron obligadas a huir de su casa. Durante las primeras semanas del brote, el granero sirvió de refugio, pero pronto empezaban a venir infectados al lugar. Apple Bloom nunca se aparta del lado de su hermana, ahora buscan seguridad mientras navegan por la tierra caótica. Las hermanas no están seguras de adónde han ido sus amigos, Applejack ya no confía y no quiere que ningún pony viaje con ellos. Mientras que Apple Bloom desea confiar y formar un grupo más grande. Rarity junto a Sue Edbel han estado refugiadas en su hogar, durante las primeras semanas tuvieron suficientes suministros. Hay puertas y ventanas tapiadas que nunca se abren. Eso fue antes de que Sue Edbel se fuera en secreto para buscar a sus amigas. No las logró encontrar, pero cuando volvía de nuevo a su casa sufrió un mordisco en la pierna trasera. Ahora Rarity está intentando atender la herida de su hermana. Sin embargo, es consciente de que su hermana se transformara en un muerto viviente. Cuando Fluttershy intentaba desesperadamente escapar de un pony infectado, se lastimó la pierna y buscó ayuda médica de inmediato. Terminó llegando al hospital, siendo la enfermera Redear quien atendió su lesión. Actualmente ayuda a los pacientes en circunstancias similares a la suya, ella ha sido voluntaria. El hospital ha sido fortificado y se ha purgado cualquier pozo infeccioso. Ella está perdiendo la cabeza, no sabe dónde están sus amigas y no tiene ningún deseo de ir a buscarlos. Ella siente que la única manera de sobrevivir es con la ayuda de otros ponis. Desde el comienzo del brote, la enfermera Redearth ha estado sometida a mucho estrés. Ha estado demasiado ocupada cuidando a sus pacientes durante días como para dormir. Hay un número limitado de voluntarios y la calidad del personal del hospital ha disminuido. Ella espera que las cosas estén más tranquilas después de que Fluttershy fortalezca las instalaciones. Su vínculo con Fluttershy se ha fortalecido con el paso del tiempo y la buena conexión entre las dos. Está preocupada que Fluttershy tenga un colapso mental por el estrés. Desde el comienzo del brote, Rainbow Dash y Pinkie Pie se han mantenido unidas. Han prosperado en su intento de sobrevivir a pesar de todo. Rescatar a los supervivientes de los infectados ha sido su nuevo pasatiempo. Cuando salvaron a unos ponis en particular, estos les informaron sobre la ubicación de Fluttershy y mencionaron que el hospital actúa como una especie de refugio para los ponis que necesitan atención. Pinkie parece estar divirtiéndose demasiado cuando combate con los infectados y Dash es increíblemente fuerte y capaz en combate. Y eso ha sido todo gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo con más o mejor aéreo.